Manual de la Cina de Paz En el Amberwood Tengo un buce día de estudios efforts trascendentes Un barco en el mundo Y por eso se siente por acá Por acá Porque es aquí está un episodio para que nadie le venga a molestar a uno de otro poquito me llamo el pecho y aquí están los patos también aquí está bien bonito aquí está bien bonito por eso me voy a venir aquí desde hoy porque está bien bonito aquí está bien bonito más que también yo me he dado oro no sé si irme o qué ahí no, más que también estaba pensando es la rama 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 hay Roxana que te hace por aquí usted hola y que sorpresa, ni me imaginaba que le iba a venir a encontrar aquí es como para subirse ahí usted yo me quiero poner aquí a la par para ver es que a ver si están aquí me veo guapo de veras no, es que me vine para acá es que acá está bien rico de clima y a ver que bonito más este Rampalo por eso me quise venir para el Rampalo muy bonito, pero tan solita aquí me vine a estar usted como aquí de las orillas del río me quise estar aquí un poquito pero no me gusta tener eso yo le hubiera dicho a mi yo le hubiera salido no me hubiera tardado tal vez ya rato no, hace poco más solita y no ha pasado nada yo le hubiera salido 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 tan guapo como yo si verdad y usted para donde va? pues ahí hacer un mandavisivo pero ahorita no tengo nada que hacer viajes contigo todos nada no tiene nada importante no tiene nada importante ir a hacer nada importante pero ahorita todo lo que tengo es más tiempo para usted que casualidad que me vine a encontrar aquí cuando vio que usted iba a tocar pero lo que pasa es que yo pensé que ya ya este ya he venido aquí del mundo y está acá y yo le hubiera salido oye usted que pasa ya me puso nervioso y eso por qué usted? ay lo que pasa es que está rodeado de tanta belleza si verdad si pero nomás con verla me conformo pero ahorita si me permite verla y acariciarla nomás con mi vista disfrutar de ser lindo un paisaje oye usted no pero el paisaje de aquel usted no se compara lo bonito a ningún paisaje si se siente bonito aquí va pero el toque se lo da a usted con su belleza no es que aquí está bien aquí está bien pero aquí está bien y me digo ah no pensé que aquí está muy bonito porque aquí nadie nos viene a molestar a uno no pero no creo si eso sí va a molestar a nadie ajá no vaya a ser como aquel día de que ajá no pero no va a volver a pasar porque se preocupa por mi y sabe un piando pero nada tengo como tres días de llegar a la casa sin comer yo cocina no me cuida a ella por eso yo quiero que una mujer que me cuide que me sepa abandonar ojalá por algún día ustedes quieran ayudar si si es verdad si pero bueno me voy a bajar usted porque porque se va a bajar si se baja no es cierto pero a ver oye este equipo no se me vaya a caer confiadito cuidadito ya no se golpeó no no me golpeé claro yo las actúe no no yo solo la puedo si fíjese que la verdad yo he pasado mucho tiempo siento que he pasado bastante tiempo solo no como le digo pues con claro ya no está pie en las cosas y entonces pues yo ya ni iba a dormir con ella no no si no como le digo a veces llevo a la casa no me acuerdo a los niños pero es insoportable estar ahí yo necesito necesito ya que ya no están bien las cosas con ella pues digo que ella estará incómoda por eso ah entonces mejor la verdad he pensado y quiero rehacer mi vida ya buscarle otro sentido algo que valga la pena sentirme bien como me siento ahorita así y pues tal vez usted va a decir no 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 yo estoy muy fría está tomando no está bien pero hoy hoy decidí todo y que hasta pasear yo por el jardín sé que no se compara con su belleza uy usted ya hace una cosa floxa pues la pique de fondo en mi corazón y pues este tal vez es algo muy sencillo pero con este pequeño detalle hoy me anima a decirles bien si usted me concede el placer y el orgullo pues me haría sumamente feliz si usted acepta ser mi novio pues claro yo si acepto si de verdad acepta si claro yo acepto yo padezco la presión también no pero ay pero si me muero me muero muy feliz porque sé que pude lograr mi objetivo tomé la flor doctor ay que hermoso está bien bonito no no se compara con usted no tiene olor no tiene olor no tiene olor porque no me gustan los olores ay le puse un parito es que para que me fuera me lo fuera a marchitar pero entonces si si somos novio de verdad vamos a empezar a a planear como vamos a no se hoy si ya acepta ser mi novia yo tengo que platicar con sus papás poder hacer las cosas mas formales porque usted me gusta y me gusta a la buena y pues quiero hacer las cosas bien pues mire le voy a decir esto porque usted no tiene ningún impedimento nada no hay nada mas que el sol ir a platicar con sus papás y ya estuvo no claro que no pero bueno yo siento que es muy ligero ir a platicar con mis padres porque pues si yo ya me muero porque sé que cuando ya tenga permiso de ellos yo voy a tener el derecho de ustedes poder acariciar poderle dar un beso y todo pero es que ellos no saben nada por eso por eso mismo voy a ir yo con usted y vamos a pero es que no yo siento que es muy ligero pero porque es muy rápido si si usted ya acepta ser mi novia primero osea vamos a andar unos días así si usted quiere a la escondida es que la verdad ahorita yo siento que si le agarro la mano lo acaricio siento que falta de respeto porque no tengo el permiso todavía ay usted hombre si después puede ir a hablar con mis padres y cuanto tiempo me voy a aguantar para poder acariciar así está no no creo que no quiera usted tan enojado son si la verdad no olvidarse yo por usted estoy en su casi todo enfrentarme con ella pero como le digo este primero este es otro poquito de conocernos más bien así que escribí a dar otro poquito pero es que nos vamos a conocer pues usted si acepto ser mi novia es que le gusto y usted me gusta entonces entonces no hay nada no hay nada pero es que mi padre no sabe nada oye eso pero nosotros le vamos a ir a decir si no se porque es que no va a ser que mi padre sea muy enojado y no se la verdad no se creo que si entonces no me va a complacer si si me voy a morir del deseo de poderla tocar de poder acariciar de todo de no solo decirle con palabras lo que siento que también de demostrárselo con esto si o sea como le dijo usted lo acepto como novio bueno pues ya se me está haciendo tarde porque tengo un tiro de hojas tengo un tiro de hojas vayan vayan tengo un tiro de unas cosas vayan salud cuídese si a ver si lo veo acá cuando lo veas por aquí voy a andar pendiente siempre para que no me vaya a hacer nada vayan está bien salud por la sombra si cuida la flor así como cuido yo por el recuerdo que tal que tal que tal bien contento lo mire si viera lo que acabo de hacer no me diga por un lado siento que está un poco mal pero por lo que está excelente si como que si viera un tirito y ando por ahí que todo se ando ay si yo le contara lo mire contármelos yo te cuento pero siempre aquí va no vamos a andar divulgándolo no pues claro mire yo yo este también ahí me encontré una chamaquita tan bonita que yo he de amor no pero no como la mía no pero mire no de amor y cariño le digo mi florcita del campo yo le digo mi flor traída de la selva amazónica de donde viene Mowgli más lejos pero la mía es del campo aquí nace todo el tiempo no por eso es de la selva va pero dejemos la flor dejemos la allí es tan bonita es como le dije por ahí a unos torcheros es 60, 90 y casi llegándole a 100 no hombre la mía es 120, 150 llegándole a 100, 100 moto esa soy la mía esta bonita es que me siento tan contento es que no huele la papá ya hable es que la amo tanto me siento algo triste no llores es que es que ella me dijo que me amaba y que me va a ser fiel es que yo ando emocionado también es que fíjate que por un lado como te lo digo después de la red es que me va a rir a compararme si las curvas son como de una moto pero de unas que de unas que te hacen motellas bonitas para nada no por eso no pero no la cabala me siento un poco mal por claro porque bueno hay portaviento amigo pero es que lo que pasa es que yo no me pude sostener donde vi ella como es la tuya vamos a describirlas un poquito vale la mía ya les dije es 60, 90 casi grande es 100 es este así con mi carita bien linda y pues lo que me gustó es que me dijo que me va a ser fiel pero bien confianzuda y no mirar que por lo que me dijo que a mi novio me pide 5 pesos y a mi me llega que sea confianzuda pero a mi lo que me gustó de Eipo pero bueno los 5 pesos está bueno por eso es nada que me ha dolido decir como yo este día andaba y dije lo tuve que dar y mira como por amor uno hace todo por amor uno hace que todo miraba que le di y yo chica pero me devuelve los 5 pesos le di me dice me devuelve esperate iba a hacer una miradita de amor y me hace unos ojitos crulos del gato pero bonito me cautivo tanto hay que le queden los 10 pesos eso le di pero yo si entiendo no pero si vos vieras la mía fíjate que así como vos decís la mía carita redondita como que es la luna cuando sale luna tierna carita torta no carita torta no como cuando la luna está llena vuela y ilumina todo el planeta así ilumina armas humanas bien hombre es que es una muchacha tan hermosa que que no este no pero lo bueno es que que usted anda también emocionado yo si yo no se como va a arreglar los dedos porque usted ya sabe no pero si es que esta chula esa micha que yo ando esta chula vale la pena yo no voy a arriesgar chubatana no pero ella en la la de la de el la La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. para contar, para ser latinoista no hombre, quizás lo voy a buscar anda por el postre, lo voy a buscar le voy a decir que... a darle besito ahora ya van a dar las cosas más mejor a caramelo ¿cómo le van a decirle a usted? si porque ahorita está un pedido y yo que desconfíe de él no hombre no desconfíe de él, Don Jamón si, ya no, porque si ya es así ya la muchacha, ya mi amiga ya tiene novio, ya no va a haber tales de que para querer ir de ahí con él y también yo le digo no, Rosana, no ve ya sabe pues está bueno que lo que se enteró la voy a ir a buscar para que así le diga va pues pues sí va pues disfruta lo clarillo si hombre claro hola para que chotean usted? ya voy por allá ya se va pues ya se va pues si, por allá ay yo se me dice por allá ah pues si ahí le llevo a lo último está bueno entonces amiga va pues va pues ahí los miramos el ratito no me olvide oiga porque tiene novio usted ya ¿qué? usted como que se me voy a olvidar va pues ahí siempre se llamo ahí me habla o me manda mensaje si usted sabe yo no me olvido de usted vaya pues va pues cuídese pues vaya pues igual es el cuyo ojalá que ojalá que si la tuya pues te quiera como me quiere la niña si el que me dijo que me va a ser fiel y es lo que no oye vale por eso y yo mira que yo quiero todo con ella en serio solo porque no quiere que vaya a pedir permiso con los papás por ella pero a ver pero ir con las otras chamacas si te entiendes y yo voy con la mía que me fiel me fiel por aquí anda ah si por aquí anda la mía también suerte 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 papo 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 no se tardó mucho usted no si se lo ha pedido solo me lo hizo no arrestoso la verdad no lo atreve huele 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 huele